No quedó nadie en la estación de Subte porque el servicio ha finalizado, pero las tareas recién comienzan. Y arrancamos con la tarea de limpieza. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar la basura, el barrido y la limpieza de todo lo que es los metales de los asientos y de los tachos mismos de basura. ¿Tachos de basura? Se saca bolsa, se anuda, se saca la bolsa, se limpia el tacho. ¿Y en los tachos en particular? ¿Qué encontraron? De todos, ramos de flores con dedicatorias de amor que alguien ha tirado porque o no las quiso o... No le gustaron, no le gustaron. No era la flor que le gustaba. Bien, es el turno de los asientos. Se le tira este producto en especial que es una espuma y la franela. La tengo clarísima, ¿eh? Ya podés venir a trabajar con nosotros cuando quieras. Bueno, ya limpiamos todos los andenes. Ahora les toca a los vagones por adentro. Lo primero que se hace es que se limpian las paredes, las puertas, después se sigue por los vidrios, los pasamanos, los asientos y por último, una vez que está hecho el corte de tensión, se lavan los pisos y todo por afuera. Primero agarramos, mojamos. ¿Mojas un poco? Sí. Y le damos. ¿Hasta qué hora se quedan ustedes? Y generalmente el horario es hasta las 5 de la mañana. Por lo general hasta las 3 y media de la mañana estamos trabajando seguros. Nos vamos de la estación San Pedrito directamente a el taller Nazca. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada en la cochera donde duermen todas las formaciones. Todas las noches estos trenes duermen acá. Dos de la mañana estamos en los talleres. Miguel, ¿qué trabajos se hacen acá? Y aquí se hacen trabajos de mantenimiento durante la noche. El día están todos los trenes funcionando. Entonces, si nosotros paramos los trenes para hacer mantenimiento, le quitamos trenes a los pasajeros para que puedan viajar. El trabajo nocturno, si vienes más tranquilo porque no hay mucha gente dando vueltas, tiene lo suyo. Uno capaz quiere juntarse a comer algo con alguien y no puede porque sabe que tiene que trabajar. Es el tema de la familia. Que uno vive a contramano y socialmente se pierden muchas cosas. Cuesta, a veces cuesta. Cuesta dejar a la familia en casa. Bueno, ya lo viste. Mientras vos te vas a dormir cómodo, ellos siguen trabajando. Y nosotros también.